bueno aquí les presento ya cosí los hombros ya cosí este otro hombro costuré los costados y quedó miren la manguita que quedó ahora voy a conocer aquí vamos a dar vueltas para acá aquí donde falta manga aquí es el costado aquí es el costado del busito aquí viene a ser la sisa y el costado y aquí donde va la manga cierto bueno aquí tengo las dos mangas cortadas como ven empieza ancha y termina finita aquí la parte bien voy a medir bien el medio voy a pedir bien el medio esta parte que es cerrada esta parte que es cerrada que es el medio de la otra parte que viene a ser la manga va así va a ir acá arriba voy a empezar a llenar de alfiler todo y va acá arriba voy a dar vueltas por el lado estaba al revés ahora voy a dar vueltas por el otro lado por el lado derecho ah y les quiero mostrar también que saqué cuatro centímetros más del cuello porque como había cortado por el cuello trasero saqué cuatro centímetros más y miren como quedó aquí arriba es el cuello trasero y aquí abajo es el cuello delantero para que no quede aquí así apretando que a mí no me gusta que a mí no me gusta que quede medio abre abiertito acá ahora ya di vuelta ya di vuelta y voy a empezar y voy a empezar a poner alfiler en todo esto aquí en toda esta vuelta acá empezando por aquí por aquí y empezando por aquí que viene vamos a dar un piquecito acá con la tijera que ahí yo sé que es la mitad de la manga no es necesario hacer grande chiquitito chiquitito así ahora voy a dar vuelta y y voy a llenar voy a poner alfiler todo el filete todo lleno de alfiler alrededor para coser la manga el resto de la manga larga que falta bien tiene que coincidir bien con la mitad y aquí pongo el primer alfiler a mí no me gusta poner uno al lado del otro pongo uno lejos del otro porque más o menos yo sé pero las personas que no entienden muy bien traten de poner los alfileres bien uno cerquita del otro para no perderse en la costura y llegamos llegamos en la cisa y llegamos en la cisa llegamos en la cisa llegamos en la cisa y ahora de este otro lado ahora de este otro lado pongo alfileres y así sucesivamente voy poniendo hasta llegar en la cisa o en el término de la manga del buzo miren acá como ustedes van a ver ahora la diferencia que muchas veces da en el otro no me dio diferencia pero acá me dio una diferencia tremenda miren acá acá me va a sobrar un pedazo de tela pero esto lo voy a coser acá miren 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 me sobró esto acá de tela pero acá los uno así y cuando vaya a coser ya los descuento este pedazo que sobró de tela así que voy a poner el alfiler acá que ahí yo ya sé que es el la tela restante que sobró porque al coser fue un centímetro eran veintiocho centímetros acá veintiocho centímetros acá de cada lado saqué un centímetro al coser quedaron veintiséis centímetros y la manga yo corté este con veintiocho centímetros así que me sobraron dos centímetros acá ahora voy a coser esta manga para que ustedes vean esta es la primera parte este esta es la primera parte de la armando ahora voy a empezar a coser ya cosí los hombros y los costados lo más fácil y el que no tiene máquina puede usar hacer cortar y coser todo a mano porque cuando yo no tenía máquina yo cosía todo a mano y hay personas que hacen todo a mano también hay personas que hacen todo a mano que hacen de todo todo trabajo hacen todo a mano y queda precioso y no se descoce me voy a poner para este lado para que se vea mejor así que empezamos a coser desde aquí y aquí empezamos a coser a mover a mover así así por arriba y primero el siguiente ¡Gracias! Esta es mi manera de hacer mi trabajo. Esta es la primera parte del armado del busito, ¿ok? Ya van 9 minutos y 23 segundos y pronto se harán los 10 minutos que nos da TikTok para hablar o para saber. En otro, termine este video y empiezo en otro video, ¿ok? Y ustedes después miran todos los videos que quiera aprender. No es necesario hacer para uno la ropa. Puede ser para un hijo, para un nieto, para un sobrino.